Podría pillar sets concretos que podrían hacer mucho más daño a cosas concretas y bla bla bla. Que al final es lo que se busca en este tipo de juegos, quiero decir. Oye, me siento gracioso, gracias a este estoy aprendiendo a esquivar. ¿Por quién va? A por mí. ¡Puta! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué? ¿Con qué me ha pegado? Con el Flash. Con el Hamehamehae. Aterrada, tringón. Ya lo tengo investigado como un toro, ¿eh? ¡Te ha faltado el OLE! Así ya está muerto. Esto me gusta matarlo, me he sentido pro. Me he sentido pro esquivándolo. Cajo, cojo, cojo, cojo. Colmillo de Quilso. Eh... Méritos de... Vale. Hay like. Quiero ver si puedo... Aumentar más mi cena. Vale. ¿Por qué gasto? Muchas gracias. Desafío completado. ¡Vamooo! Eh... Shanti. Lo que estaba diciendo. Eh... Hay un montón de cositas. ¿Vale? Esos comandos... ¿Qué comando quieres exactamente? En plan... Los comandos que tenemos son... De... De Neibot. Y son... De entretenimiento puro y duro. Sin más. En plan... Para que Neibot vaya contestando. No hay una lista. De que comandos... Hay... Y... Y tal. Es por puro meme. De hecho... Los comandos de Neibot... Los elige la comunidad. Si no, no. Imaginé que era por eso. Por eso... Te digo. Para que no pierdas el tiempo. Tampoco. En... Stream Elements... Tengo... Lo... Lo básico. O sea... Lo básico. Neibot. ¿Entonces volvemos a la ciudad? Sí. Vale. Todos heridos. Recompensas de completo. Ah... Yo creo que estoy subiendo del paso porque estoy haciendo lo de las recompensas también. Sí. Yo... Yo también lo estoy haciendo. Mola un montón. Voy a ver qué se está comentando en Discord. Porque ahora que tengo ese rango... Literalmente me puse... Eh... Eh... Me puse con lo de... No molestar. Espera. Tienes... 1500 seguidores. Sí. Llevo aquí... Más tiempo... Llevo... Mucho tiempo por aquí. Y he hecho muchos tipos de... De contenido. Con lo cual hay un montón de gente que... Que se quedó. Un montón de gente que... Que no puede estar por trabajo. Hay gente... Buah. Hay gente... Que ha tenido hijos... Y ya no ve Twitch. Y otra gente que... Simplemente se ha quedado ahí... Y no... Ha dejado... De seguir en ningún momento... Pero... Ya no me ve. Hola. ¿Qué? Todos los quichot que hemos matado Y no me ha dado una puta púa De cola dentada Yo de eso tengo Encima me lo rastreo Creo Ah no, me falta el corazón Me falta el corazón De Aether no sé qué Ahora pues yo tampoco tengo la Me falta a mí Pero le hemos quitado la cola ya Le quitamos la cola antes A uno o dos No, no Calla, al quichot No le hemos quitado la cola No Es el único Es el único Yo tengo piel de quichot Púa de cola dentada Y el colmillo, yo tengo todo Me puedo hacer las patas Tengo una púa dentada Adoro Hace tiempo que no le rompió la cola a un puerco de esos Exacto Nos vamos entendiendo Luego ya hablamos de cortarle La cola Vale, ahora necesito Necesito otra púa dentada Porque literalmente la que tenía la acabo de gastar Así que necesito una púa dentada Y necesito un corazón de Aether Eso me acaban de decir por aquí Que es reforjando ¿Reforjando? 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 ¿Cómo se haces? Gente, ¿Cómo se reforja? Reforjas a nivel 20 Ah, bueno Vale O sea, cuando tienes el nivel 20 Ah, vale Eso es lo de la maestría A lo mejor Puede ser Sí No Ah Lobo Eh Eh Me gustaría matar a Dime Pero de cosas que vamos Es que tengo Tenemos que levelear para eso Pero me gustaría matar a un Rift Stalker ¿Dónde mierda está eso? Tiene cuernos y es morado ¿Eso o un Es que es Pero ¿Dónde? Pero ¿Dónde está? Y un Escarraev Ah, el Rift Stalker El 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 No, no, no Eh Esperé También te voy a decir También te voy a decir El Rift Stalker Más que cuernos Parecen orejitas También 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 Y quiero matar Ese Y al Yo necesito 224 corazones Para mejorar todas mis armas Ah, bueno Y al Escarraev Escarraev Sí ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado? ¿El qué? Eso ¿A los que tal? ¿El hospital? A los que hay que matar Para conseguir Las dagas De otras Dagas Ah Eh Sí Le peleamos Entonces Déjame que vaya pillando Las que puedo Que son como Aunque sean debajo de nivel Pues las pillo Sí Destino de orejitas Buenas Gabu A ver Por favor Aquí Le peleamos No te preocupes Eh Santi Pasa algún día Lo que me pregunto es ¿Cómo se utiliza Lo de los objetos estos Para transformarte? ¿Con qué tecla es? No te entendio Lo de Para convertirte en perrete Y cosas así Ah Eso Es con Con la C En plan ¿Cómo? Con la C No te Tiene que aparecer En algún sitio En curiosidades A lo mejor Esos Son emotes Sí Pero ¿Dónde? En gestos Ella sí Ella sí tiene Yo A mí es que Esas cosas Me dan totalmente igual Yo lo he comprado Y no me sale Bueno No es este A lo mejor Abuela Quiero hacer putis Crear Que hace mucho Que hace mucho que no le hago fotos Ay Venga Santi Pase buen día Chao Chao Hostia no me acordaba Del comando Y se marchó Y a su barco Y a su barco Libertad Libertad Y en el cielo Y en el cielo Caviota Y pinto Al final Al final me pongo Un timer De Tengo la cabeza rota Yo estoy queriendo Aprender A utilizar Eso Pero no sé cómo Y comprar algo Que no sé cómo Se utiliza Eso está bien Vale Le veleamos Y tengo que matar Quickshot Así que Matamos Quickshot Mientras le veleamos Sí Eh ¿Cómo? Para luego ir al que te dije yo Al esto Es por Eso No sé qué Estar Vamos a ir Pa'ca Kisho Y mete Cuéntame 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 Lo que le pasa Ahí ya me has pillado ¿Sabes? Ahí Es que Me cuesta Ese ya me cuesta Más Pillarlo ¿Eh? Ese ya me cuesta Más Pillarlo Que no Seguro Cuixo Quillo Quixo Cuixo Ah Cuixo Vale Joder Soy subnormal Mira que lo he dicho yo ¿Sabes? Pero si se te quiere Eres tonto Pero si te quiere así Al final Me pega ¿Por qué no hay pvp? A por el nivel 8 A por el Aquí no Pero yo soy un sitio Que se hay pvp Y te puedes ven Casi el 8 Pues se te olvidaba Es que Es que no No te quiero pegar Que yo hoy de noche Tengo que entrar Para Continuar mi arbolico Si Estoy de camino ¿Eh? No ¿Qué pasó? Nada Ah Como grita No 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 ha pasado nada Dice El ¿Para qué? Vale Entonces Pues le cortamos la cola Nada A mi me dio Sin tener que cortarle la cola A mi también Pero Pero yo Recuerda que soy un puto desgraciado De mierda ¿Cómo que eres un desgraciado? No Tanto Fortunas En esta vida Muchas Pero concretamente En estas cosas Soy un desgraciado Hijo de puta ¿Ves cómo soy un desgraciado? No 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 eres un desgraciado ¿Por qué estás mal? No es verdad Se me ha tirado Sí Me hizo de puta Me cae mejor el búho Entre dos Le cortamos la cola Rápido No va a dar Yo estoy haciendo un ataque Igual Igual Sí ¿Eh? ¿Cómo? Que se acierto un combo Igual Que se acierto un combo Ahí está La cola Púa de cola dentada Ya está Sí Me acaban de dar Tres fragmentos De púa Si no Pero Lo que me O sea Los fragmentos De púa Es lo que me ha Suelta Este Porque al final ¿Qué ha pasado? Lo sigo viendo Los pinchos Flotando Ah bueno Ahí Ahí no Ah bueno No sabía que ese ataque Existía Ah Ah la ha muerto Olé Olé nivel 5 Olé Olé Vida 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 Uno para mí Pilla lobo Yo es que con uno Yo es que con uno ya tengo la vida entera Por eso te estás esperando En plan No aquí Compartición Eso sí Buenas Puernas Buenas piernas tiene Eso sí Dicho fuera de contexto Buena frase Esto es que la verdad Eh Esto que es Esto que es Que de que hemos cuidado Que voy ardiendo Paso Que voy ardiendo Disculpame Pero hay que hacerlo bien Vale En verdad solamente necesitaba Una espina de esas Tú Tú Lo que tienes que Hacer Sí o sí Tienes que levelear Algo Tocho ¿O qué? Sí o sí No Es porque quiero Hacer unas dagas De más nivel Ah vale Pues Si quieres me acompañas En la travesía En lo que me va haciendo Lo mío Vale Pues Nos matamos a este Y vamos a A la ciudad ¿Qué es? Es bravo Lo es Lilia Lo ahí Toma Oh Fga ¿Qué tiene, por favor? Vale, eh, Pau Sí, hámelo Voy a dejar aquí una caja, ¿vale? Vale Me loco que va para ti Me estoy dando cuenta Yo entretengo yo un rato ¡Ah! ¡Puta! Abandonando zona de combate, ¿quién lo diría, la verdad? ¡Ay, no! ¡Que entran en otro! ¡Ay, qué voy a... ¡Qué veado! Vale, Pau Lo tienes ahí atrás ¿Vale? Vale ¡Oh, me he caído en un agujero! ¡Ay, no! El único agujero que hay y me he caído Si te sirve de consuelo, a mí me pasó exactamente lo mismo Es un poco bravo el señor, ¿eh? Te aviso Pues ese Sello, por favor Una aceitita primero, ¿eh? Un cafecito Todo lo que te he visto, ¿eh? Que dentro de mí Es que he estado tan cerca y tan lejos Soltando, ¿eh? Sobado Toma ¿Cómo lo hago? ¡Tú estás, no! ¡¿Qué lejos! ¡Está sin… ¡ sehr, 1,2! ¡Soy, 1,2! ¡Ajú! ¡Tú estás, no! Fuck Ah, que ya estás muerto Literalmente ¡Pah! Ah, pues no Le queda un poquito ¡Ay, no! ¡Puta! ¡Ay! ¿Dónde estoy? Uy, pues le quedaba más vida, eh Sí, ¿no? Parecía que le quedaba bastante menos Vale, ahora ¡Joder! Parecía que le faltaba bastante menos ¡Sí, sí! ¡Vida, vida, vida! ¡Vida, vida, 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 vida! Pero no, pero no, no Pero no, 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 no Pero no, 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 no Termino con él ¡Ja, ja, ja! Y en plan, pero no íbamos a la ciudad. Vamos a la ciudad. Misión ha llegado tarde. Nosotros ya nos íbamos. Pam 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 pam. Nivel 7 de esto, por cierto. Y yo 5. Hey there, what's up? Eh, ¿podemos hacer una misión? Eh, ¿cuál? Es que tengo que matar a dos Naya Zaga y a un Karabak. Vale, no sé exactamente qué es eso. Pero voy a ver dónde está. ¿Me repites el hombre? Voy. Ole, por fin puedo hacer esto. Vale, ya tengo la equipación completa del... del... del de cerdo. Voy por el siguiente. Yo igual. Eh... Dime nombres. Eh... Te digo. Eh... ¿Naya Zaga? ¿Puede ser? No. Dime. Un segundito. Que me estoy cambiando de ropa. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Eh... Vale, vale. Ay, vamos a vestidos iguales. Pero de diferentes colores. Yo soy mi rosita. Es un morado. No, no, no. No ves rosa. En principio debería ser morado. Yo lo veo... Yo lo veo lila. Como un uva. Como un uva. Como un vino tinto uva. Es que... Es que... Depende... Depende de con que iluminación lo veas. O sea... Aquí es color uva. En combate... Es rosita. Eh... A mi me gusta el color de azulito este. Es bonito. Eh... Yo las siguientes dadas que me tengo que hacer son de Drask. Eh... Yo las siguientes dadas que me tengo que hacer son de... 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 Balomir. Balomir. Pero me... Pero también tengo que hacer las de Pangar. Bueno, porque para tenerlas tal... Es que... Pero empezando por abajo me falta la de Quickshot, pero da igual. Bueno... Es que... Yo empecé de 40 para arriba. Las de 20 dije que se follen. Yo podría haber hecho eso, pero... Entonces... Mi... Mi venita... Farmeadora... Hubiese llorado mucho. Sí. Entiendo. Eh... Vale. Pues voy a farmear los de Drask. Vamos. Sí, bueno. Me entiendo a lo que me refiero. Te falta comunismo. Eh... Y en cuanto... Uff... Lobo, ¿has abierto los núcleos? Pues seguramente no. Abre núcleos. Abre núcleos que eso te da dinero y...